¡Hola, maquete! Pues aquí encontramos con una parte de aquí más de New World Super Mario Bros. Wii. Y bueno, he reculado y para que nos traguen la maldita pantalla de carga, ¿vale? Porque aún nos quedan cosas por detrás y, oye, pues hay que hacerlas. Que, por cierto, ¿esto dónde nos llevaría? ¿Nos llevaría a la zona de hielo que nos quedamos con anterioridad? ¿O me lleváis también a... a Thrillier Bark? ¿Eh? Madre mía, pedazo de arco. En el manga está mejor. ¡One Piece! Pues alguno no pilla de lo que hablo. Thrillier Bark. Me costó decirlo, tío. Me costó, ¿eh? ¡Me costó! Porque por alguna extraña razón te decía todo el rato Thrillier Bank. Y es como... Sí, pues bien. Thrillier Bank. ¡Ah! De puta madre. Pues para adentro. Bien. Buenas tardes, picaloser. O sea, se supone que hago esto para que no os traguéis una pantalla de carga y os meto en otra. Pero bueno, nunca está de más. Pero sabéis lo rico. Ahora no vamos a meter en otra. Así que aprovecho para deciros que podéis suscribiros con TwitchPay, con vuestros dineros. Y si no tenéis dineros, pues atracáis a alguien, coño. Así que lo tengo que dar todo mascado. Qued mod, amigos. Que ahí tenéis de todo. Bueno, Water 7 y Ennis Lobby. Madre mía, el mejor arquito. Si es que te viene luego un arco detrás de otro. Es que está chiquitá, chiquitá. Que, por cierto, en este, ¿cuánto me quedaban? Dos mapas, ¿no? Me mierda, hay que ir por arriba. No, a mí me quedó un mapa solo. ¿Un mapa? Vale, pues nos queda un mapa de hielo. A ver, no hay jefe. No hay jefe aquí. Vale, pasando la tubería seguramente nos enfrentemos al jefe. ¡Exacto, Kingu! Tienes que cambiar tu alma otra vez. ¡Uh! ¡Uh! Es una mejora del ataque de hielo. ¡Oh, no! ¡Ay, qué monos! Y tiran... ¡Ay! ¡Oh, mulo! ¡Eh! El diseño de los cangrejos me gusta. Vale, hay que venir aquí a saco paco, además. ¿Puedo saltar así, no? No, me voy a tener que meter así. ¡Ay! Joder, el hielo, chaval, cómo desliza. ¡Ah! Espartaco. Con cuidadito y con buena letra. ¡Uh! O sea, si pinga te dan fuerte y duro. Bien, me alegro. ¡Desrosa! Pues no te haces una idea de lo guapo que está desrosa en el manga. ¡Uh! ¡Ay! ¡Ya no tengo pinga time! Joder. Voy de tubería y tubería y tiro porque me toca. ¿Qué es esto? ¿Qué pollas es esto? ¡Ay, Dios! Y yo sin power up. ¡Ay! ¡Ah! ¡Adiós, eh! ¡Adiós! Se supone que eres un obstáculo. Se supone. ¡Nani! ¡Nani! O sea, que esto es lo mismo. Lo mismo que he hecho... ¡Ah! ¡Para salir de aquí! ¿Seréis hijos de la gran prostiputi? Sí, he perdido mi pinga. ¡Oh! ¡Adiós, obstáculo! Pues por eso mismo, Picaloser. Por eso mismo. En el manga es una maldita delicia. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? Y ahora aquí hay otra tubería para ir. ¿A dónde, tío? ¿A dónde? ¿A dónde me lleváis? No quiero que me lleve... Espera, ¿por abajo salen? No, no. Por abajo no salen. ¡Ah! Me dejó la leche. ¡Ay! ¡Déjenme en paz! ¡Pingüinito! Vale, bien. ¡Anda! Oh, y esto baja, ¿verdad? No. ¿Por qué siempre espero que el juego me dé por culo de formas distintas? ¿Por qué estoy esperando todo el rato eso? Soy más conchita. Ah, ¿te puedo dar con conchita? No. ¡Nani! ¡Nani! ¡Ah! ¡Ah! Con conchita los haces aparecer. Luego le das. ¡Uy! Y guardar. Sobre todo guardar. Esto es importante, amigos. Es importante guardar en la vida. ¡Eh! ¿Qué coño os pasa en la puta cabeza? Pingüinos de mierda. ¡Eh! O sea, que da la movida turca, ¿no? Yo creo que sí. Ya veréis, ya veréis. Mira, 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 mira. Voy a hackear el juego, ¿eh? Voy a hackearlo. Ahora mismo voy a hackearlo. Pues parece que hay que quedar alucinados. Sí, es como creo que es, claro. ¡Ay, no! Solo he hecho que aparezca una. Y desde ahí no voy a poder. No, 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 no. Hay que darle... Al menos a la que está pegadita a la tubería hay que darle. O si no, te vas para abajo. Vamos, te hunde el pecho, pero para abajo, pero vamos. Adiós, chocho. ¡Yay, yay, yay! Tío, es que... Mira que sabemos que... Joder, que Mario está fuertote. Y siempre espero que tire las cosas mucho más lejos y con mucha más fuerza. Y luego son mierdas. ¿Ya no está el botón? ¿Y por qué no está el botón? Ah, pues... Pues bien. Ahora sí que hay que reiniciar. ¡No tengo la puta! ¡No tengo la puta preciosa! ¿Pero qué cojones? Pues nada, pues para adentro otra vez. Hay que reiniciarlo del todo. No vale. No vale, no. O sea, hay que hacerlo todo bien. Como tú quieres. ¡Como en la leche! ¡Como en la leche! Menos mal que hemos cogido el checkpoint aquí. Ahora, no sé que se le hayan ciclado aquí ya cosas muy malas y ya, digan... No te parece ni aún así. Me voy a cabrear, ¿eh? ¡Mintendo! Me voy a cabrear... Me voy a cabrear, ¿eh? Claro que sí, Neku. Seguro que te has dado cuenta tú también, ¿eh? Segurísimo. Segurísimo que te has dado cuenta. Sobre todo cuando eres el primero en decir las cositas. ¿Ya está? ¿Nani? Ah, vale. Que hay otra tubería. No me gusta esto. No me gusta esta movida turca. Y ahora no hay checkpoint. O sea, que habrá que hacer esto cada vez que... ¿En serio? No, tío. No quiero hacer repetir estas mierdas. ¿Ya está? Power apps, ¿eh? Putos. ¡Gracias! Que no quiero morir de un golpe. A lo mejor es mucho pedir, pero... Morirte. Morirte, colorado. Me encanta el diseño de los cangrejitos, tío. No puedo hacer esto así. Joder, tío. Pues me da mucha pereza entonces. Muere, puto. Joder. Hay que tener ojos en todos los putos lados. ¿Nani? Ah. Bien. ¿Y ahora para dónde? Ah, vale. ¡Naruto! ¡Zasuke! ¡Uy! Que ya no tengo inmunidad. ¡Eh! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Ay! He retocado. ¡Ay! He rebotado. He pegado un rebotido con el techo. Esto no puede ser, ¿verdad? Exacto. Más mil. Mil te has quedado corto. Yo creo que tengo mil uno. Ah. Iba a decir, ¿qué cojones abre hacia la izquierda? Ni me ha... Oscuro, por Dios, que esa casa champiñón no la había visto hasta ahora. No la había visto, tío. O sea, que creedme, ¿eh? Que no la había visto. Para mí era decoración. Algo que está ahí puesto, pues yo qué sé, por decorar. Y es como, como no te has encontrado pocas casas negras ya de por sí. Me inquieta lo de los tamborcitos. ¡Oh! Castillito. Fuego y metal. Hombre, eh... Seguramente el de Bowser. El de toda la vida. Seguramente ahí se las ingenian. Bueno. Hostia, ¿eh, Mario? Te cuesta llegar, ¿eh? ¡Bien! Mira, ya tienes el metal. Y el hielo. Perfecto. ¡Uy! Pinga time. Gua, gua, gua. ¡Ay! Quieto. Ahí hay algo. Ahí hay algo. ¿Pero para qué? Si aquí no necesito pinga. Para estos quehaceres no necesito pinga. ¡Uy! Pero para esto sí. ¡Ah! ¡Uy! ¡Yeah! ¡Voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Creía que no saltaba lo suficiente! ¡Coño! ¡Ay! No me choques. No me choques. ¡Ah! La cojo con la punta del ciruelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! Pingüimario. No me juguéis así con los nombres que os reviento. Es pinga. ¡Uy! ¡No mierdas de estas! Anda. Era Suspicius. Era Suspicius, ¿vale? ¡Anda! ¡Quieto ahí! ¡Picha brava! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Encima llegan al techo. O sea, llegan al techo de su... De su vida laboral. Y explotan. Como en la vida real. ¡Ay! Ya está. Yo esperaba que hiciesen cosas raras. No sé. Siempre espero cosas raras de este juego. No sé por qué. No me preocupes. ¡Oh! No, no. No te deslizas lo suficiente. Ah, bueno. Es verdad. ¿A qué lo pienso? Con pinga. A lo mejor no te afecta el hielo de alguna forma. No, lo dudo. Pinga no es inmune. Pinga se come el hielo como todos los mortales. Joder, hermano. Con los dildos y las cosas. ¡Ay! ¿Qué? 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 ¡Uy! Choque frontal. ¡Uy! Eso tiene que doler, ¿eh? ¡Ay! ¡Nani! Vale. Entiendo. ¡Uy! Esto va. ¡Uy! Esto va ciclado, ¿eh? Ah, no, no. No tan ciclado. No tan ciclado. Vale. Mientras tenga el poder de pinga me puedo pasar todo. ¡Mierda! Esto no. Vale, pinga. Nada. Que tú eres puro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy el submarino pinga! ¡Chupadmela, putos! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo he dicho. Mientras tenga el poder de pinga me puedo pasar todo. ¿Os lo he dicho o no os lo he dicho? Pues ya está. Joder. Si es que a veces no confiáis en mí, tío. Me siento de verdad. Me siento mal, ¿eh? Me siento mal por ello. ¡Joder! Estos ping... No. Estos tíos otra vez no. Bueno, aunque ahora le puedo dar con el hielo al otro. Debería de poder. Pero. ¿Puedo darle así? Vale, sí, le puedo dar. Sí, le puedo dar. Venga, rebota bien. Gracias. ¡Yoshi! Las está parando todas con el pecho. ¡Puto Yoshi! Las está parando. Es mi escudito. Es mi naranjito escudito. Madre mía. Te has ganado el pienso, amigo mío. Fíjate. Te voy a buscar hasta una Yoshi hembra para que le des lo fuerte. Vamos, lo duro y lo fuerte. Y lo de su prima. Eres un guerrero. Eres el mejor. Naranjito. Te llevo aquí. Las has parado todas con el pecho. Hostia. Vosotros no hacéis eso, ¿eh? Anda. No. Pinga time. ¡Toma! El que congela ha sido congelado. Y se hizo chocapic. ¿Qué hay aquí arriba? Nada, Nelson. Vaya. Nunca se puede esperar nada en este juego, ¿eh? Uh, hielo. Hostia. Ahí arriba hay algo. ¿Y cómo llego yo ahí? ¡No, tío! ¡Vete a tomar por culo! ¿Puedo congelar las balas? Madre de Dios. Ya, pues eso, evidentemente. ¡Ay! ¡No he podido saltar bien! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! Es que hay que saltar muy... ¡Ay! ¡Ay! Es que hay que dar el saltito justo cuando chafas a la bala. Y las balas no quedan muy claras cuando chafas a la bala. ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¿Qué pasa? ¿Te pagan? ¿Te pagan para joderme la diversión? ¿Cómo va esto? ¿Esto cómo funciona? ¡Ve a tomar por culo! ¡Ay! Me quedo sin hielo. Ya está, ya la hemos cagado. Ya no puedo jugar a ser dios. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, su puta madre! ¡Estoy mamadísimo! ¡Adiós, chocho! ¡Uy, este mapa va a costar! ¡Ay, Dios! ¡Y con los bilbalas de lava al lado! ¡Ja, ja, ja! ¡No llegáis! ¡Pichas cortas! Hasta que me la termine liando, claro. Vale, bien. ¡Hermanito! Ahora sé que congela el suelo, pero... ¡Ja, ja! ¡Buenas tardes, Wolbit! ¡Me las voy a comer! ¡Ay! ¡No! No sé, se has picado ahí el juego. ¡Ay, ay, ay! He sentido mucho miedo, tío. He sentido mucho miedo. No, ahí no hay nada para hacer. Pero esa tubería es para bajar. ¿O no? ¡Nani! Lo siento, he cogido algo que no debía de coger. Lo siento. ¿Hay que usar aquí algo? ¿Puede ser? ¿Puede ser que allá arriba haya algo? ¿Puede ser que allá arriba haya algo? No, porque es que tampoco llega hasta arriba, tío. No puede ser, ¿eh? No puede ser. ¡Nani! ¡Vete a... ¡Vete a tomar, porco! Y si... ¡Ay! Nada, esta es la mía. ¡Ay, hijo de puta! ¡Bilbala! Me cago en tus muertos, Bilbala. ¡Ojalá tus ancestros reencarnen en Bilbalas chiquititos y sean pisoteados por ellos mismos! ¡Ojalá! ¡Cómo me descojonaría! ¡Bilbala del demonio! ¿A quién puedo...? Rosada Guadalupe, por favor. Defiéndeme. Hagámoslo junto. Rosada Guadalupe. He matado a muchas rositas. Me lo merezco, ¿no? ¿Con qué coño he choca... ¿Con qué coño he choca esta vez? ¡Es que no frena! ¡Es que no frena! ¡Es horrible! ¡Ahora sí que frenas! ¡Ahora sí que frenas, pedazo de basura! ¡Hasta luego, chocho! ¡Ah! ¡Bien! ¡Claro! ¡Bien! ¡Se ha quedado! ¿Te quieres morir, tío? ¡Qué buena tarde, oye! ¡Qué buena tarde se ha quedado para morirse! ¡Y esas cosas de frío y tal! ¡Y golpeado por un Bilbal en el culete! ¡Adiós, tocho! ¡Ahí te quedas con tus angustias! ¡Ah! ¡Anda! ¡Qué tal, Wendy! ¡Hostia! ¡Esos eran los aros que he visto en una de las... ¡Oh, mierda! ¡Pling! ¡Plan! ¡Ah! ¡No te voy a dejar que tires más rebotidos! ¡Ah! ¡Se desintegrado! ¡Como tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Disrespect! ¡Si aguantaste ahora la mesa, mi peso me subía encima y te hacía el tibaj ahí! ¡Te joda, Wendelin! No, Wendelin es... Es Ludwin Wendy es... Luis Alberto ¡Adiós, Luis Alberto! Completadas al fin ¡Joder! ¡Al volcán! ¡De cabeza! ¿A dónde coño vamos ahora? Porque esto no conecta con el... Con Thrijer Bark Esto no conecta O sí A lo mejor ahora me vuela en la cabeza y conecta de alguna forma También hay que decir que cuando hemos pisado en la zona Estábamos pisando en la zona 6, 7 Así que, a ver Queda un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 Vale, por si alguno no cae Quedan esas cosas, esas movidas Momento idóneo para decir que podéis suscribiros con Twitch Prime Anda, una tubería ¿Nos metemos en la tubería? No hace falta metas en las tuberías Pues sí, hemos llegado a Thrijer Bark Perfecto Los de Twitch, ya sabéis lo que tenéis que decir Y para los de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os olvidéis de darle gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita para que os llegue todo el porni Nos vemos mañana más y mejor Agur Y sed felices, muy ayos Aaaaaah Bilbala de mierda Ya está Y a tomar por culo A tomar por culo la bicicula Cuño ya